Ya voy a compartir una pequeña presentación, si me guardan un segundo. Ahí estamos. Bueno, se ve bien ahí. Sí, ahí se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, estamos arrancando el cuarto encuentro de este seminario sobre la línea alimentaria y defensa de las semillas y agroecología, organizado por el GEPAL, el Grupo de Estudios sobre Ecología Política de América Latina, que tiene su sede en el IALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de Facultades Sociales de la UBA. Mi nombre es Tamara Perelmuter, soy la coordinadora del grupo y estamos acá organizando este seminario con todo el equipo. Este es el segundo grupo de investigación. Acá, digo, los distintos encuentros que tuvimos, para quienes están sumando por primera vez, y llegamos a este, que es el último, sobre semillas y ecofeminismos. Nada, acá recuperar algo que hicimos en el primer encuentro, que tenía que ver con pensar un poco desde cada uno y cada una, que son las semillas, palabras que aparecían, y por supuesto las que están más grandes son las que más veces las pusieron, vida, soberanía, alimento, resistencia, identidad, memoria, libertad. Muchas de esas cosas estuvimos trabajando y, bueno, serán también tema del encuentro de hoy. Y acá un poco para recuperar, porque la idea del seminario es que sea, que vaya teniendo continuidad en los distintos encuentros, pensamos en el primer encuentro un poco los cercamientos, los despojos, la mercantilización, pero también empezamos a pensar un poco en esta idea de los activismos en defensa de las semillas, activismos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, pero también compensar ese pasaje de los derechos de los y las agricultoras a la soberanía de las semillas. En el segundo encuentro nos centramos en pensar las distintas formas de conservación, la conservación ex situ, esas que se hacen por fuera de los ambientes ecológicos y culturales, y las in situ, que son, sigue estando al revés esto, perdón, las ex situ son las que se hacen fuera de los entornos naturales y las in situ, aquellas que se hacen en los ambientes donde las semillas se han desarrollado. Y pensando un poco en la conservación in situ, fue que en el último encuentro tuvimos distintas experiencias de América Latina, de México, de Colombia, de Paraguay, de Argentina, de distintas experiencias de resguardo e intercambio de semillas, y ahí vimos también cómo aparecen estas distintas experiencias, tienen distintos nombres, distintas formas, casas de semillas, experiencias de producción y multiplicación en los campos de los agricultores, ahí aparecen las redes de multiplicadores y multiplicadoras y los guardianes y guardianas, las huertas comunitarias, pensando un poco también en las experiencias más urbanas, las cooperativas, bibliotecas, bancos de germoplasma, experiencias de mejoramiento participativo, albergues, viveros, y lo que vimos también en ese encuentro fueron distintas experiencias que se pueden dar tanto en los ámbitos urbanos, en los periurbanos, o en los rurales. Y donde lo que hay son diferentes tareas y funciones, mejoramiento, rescate, conservación, producción, multiplicación, intercambio, venta, distribución, tareas más educativas y de concientización, entre otras. Y así llegamos a nuestro encuentro de hoy, perdón, ahí estamos, y así llegamos al encuentro de hoy, nuestro cuarto encuentro, donde lo que vamos a trabajar es esa relación, ese vínculo tan especial que se genera entre los ecofeminismos y las semillas, pensando el rol de las mujeres y las diferencias sexuales y de género en relación con las semillas. Así que lo primero que vamos a tener es un video, nos compartió Ana Felicien, que está acá presente, pero tenía miedo de tener mala conexión, así que nos envió un video que lo vamos a compartir. Ana, a ver, un minuto. Hugo, ¿puede ser que el YouTube no esté andando? Se supone que está funcionando perfectamente, pero... Dicen, sigue diciendo una espera, y está el flyer. Capaz si lo actualizó funciona. A ver. Me lo están consultando, por eso, bueno, si podés, este... Ahora lo resolvemos. También está con delay, está como con un delay de 10, 20 segundos, una cosa así. Sí, pero está... El flyer. Bueno, no importa. Seguimos con esto y ahora lo vemos. Bueno, arrancamos con el primer video, entonces, que está... De todas maneras, está Ana acá presente, así que después para el momento del intercambio va a estar. Ana Felicien es investigadora y militante en agroecología y soberanía alimentaria. No te estamos escuchando, Tami. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estamos escuchando, sí. Tami, me parece que no te estoy escuchando, sí. Tami, me parece que no te estoy escuchando, sí. Tami, me parece que no te estoy escuchando, sí. Buenas tardes, mi nombre es Ana Felicien desde Venezuela y quiero agradecer la invitación que hace Tamara y todo el equipo de compañeras y compañeros, compañeras que están en la organización de este seminario Soberanía Alimentaria y Defensa de las Semillas y Agroecología y que, bueno, en esta cuarta sesión vamos a estar encontrándonos y conversando sobre ecofeminismo y las semillas. Quiero además felicitarles porque todas las sesiones han sido súper interesantes y creo que este seminario ha sido un espacio muy, muy rico para el intercambio de experiencias, de conocimientos, de luchas de, bueno, toda Latinoamérica y que además el esfuerzo tecnológico, ¿no?, de documentar todo esto va a ser un importante espacio para la consulta futura. Y en esta ocasión quisiera, bueno, iniciar diciendo que mi aproximación a este tema es desde mi experiencia como activista, militante de las semillas en Venezuela y que recientemente, bueno, he ido como tratando de buscar e indagar, ¿no?, sobre estos trabajos ecofeministas, buscando nuevos enfoques que nos permitan profundizar en el análisis de nuestros procesos. Entonces, desde allí un poco que traigo estas ideas en construcción. Entonces, como ecofeminismo o ecofeminismos se ha reconocido, bueno, a una corriente de pensamiento y movimiento social que fue nombrada, denunciada en el 74 por la escritora y feminista francesa François Ribon en su trabajo El Feminismo o la Muerte y que tiene un surgimiento bien importante alrededor de todo lo que fueron los movimientos de mujeres en contra de la energía nuclear por la defensa de bosques y que tiene, bueno, diversas corrientes, pero que en el caso de nuestro tema central de este seminario que son las semillas, podemos identificar a Vandana Shiva como una de las autoras más de mayor trayectoria y reconocimiento y que ella, bueno, tiene como entre sus múltiples y diversas obras un libro que se llama Ecofeminismo que está escrito en colaboración con María Míez, que es una ecofeminista alemana. Y que el ecofeminismo, bueno, busca establecer ese diálogo entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista, apuntando a comprender cuáles son entonces esas raíces comunes de la opresión de las mujeres y de la explotación de la naturaleza. Sin embargo, el colectivo ecofeminista venezolana, Las Dantas Las Cantas, también ha escrito que, aunque el término surja en el 74, ya distintos grupos de mujeres tenían práctica ecofeminista muchísimo antes de que se hablara de ecofeminismo y que, especialmente en el sur, estos grupos tienen una trayectoria enorme de lucha que revela un poco esas diferencias entre el norte y el sur, inclusive dentro del propio movimiento ecofeminista. Ya buscando entonces, bueno, cuáles serían esos elementos que nos permitirían establecer estos puentes y diálogos entre el ecofeminismo y la agroecología. Yo traje apenas tres elementos que muestran un poco esas posibilidades y que nos dicen, bueno, por un lado que el ecofeminismo implica esa comprensión y crítica a los mecanismos convergentes de la opresión de la mujer y la explotación de la naturaleza, que son basados en toda esta ideología de la diferenciación, de la ecotomía, de este conocimiento científico, moderno, androcéntrico, antropocéntrico, que, bueno, por un lado ha subordinado a la mujer y por otro lado ha asumido toda una lectura mecanicista de la naturaleza que ha favorecido y propiciado su explotación. Asimismo, el ecofeminismo busca comprender entonces el papel de los cuidados, de los trabajos de cuidados y trabajos reproductivos que han sido entonces subordinados y apropiados por el capitalismo patriarcal. Entre esos, las semillas tienen, como hemos visto a lo largo de este seminario, son un caso excepcional para la comprensión de estos trabajos de cuidados y de reproducción. Y el ecofenismo ha implicado también la crítica a la degradación de las condiciones de producción por parte del capital y que está basada esta crítica en reconocer como una contradicción fundamental del capitalismo ese nexo naturaleza, mujer y trabajo, que es donde acontecen entonces estas múltiples opresiones. Por su otro lado, por otro lado, la agroecología también es una ciencia, una práctica y un movimiento social, eso se comparte con el ecofeminismo, y que toma como referente los conocimientos y prácticas de comunidades indígenas y campesinas, especialmente latinoamericanas, para desarrollar alternativas agrícolas al agronegocio en su origen. Las prácticas locales comunitarias de las agriculturas que han sostenido la reproducción de la vida y que han garantizado toda esa diversidad de semillas que existen. Asimismo, la agroecología, entonces, también busca la comprensión de las diversas funciones agroecosistémicas que son claves para sostener los modelos de las comunidades locales, y que también implica, entonces, comprender cuáles han sido las transformaciones que han sido impuestas por este modelo del agronegocio, que han transformado esas funciones agroecosistémicas y que han promovido, entonces, una mayor dependencia, uniformización y especialización de estos agroecosistemas, impactando sobre la diversidad y desplazando el trabajo familiar, especialmente el trabajo de las mujeres. Asimismo, la agroecología viene haciendo un diálogo muy interesante con el ecofeminismo, ¿no? Hay muchísimos trabajos que se han publicado recientemente por compañeras agroecologas latinoamericanas del mundo también, y que buscan, entonces, cruzar estas dos corrientes, movimientos, y que además han generado, inclusive, espacios de organización, como es el espacio de Amada Agua, que es la Asociación de Mujeres por la Agroecología, e inclusive la vía campesina también tiene como un abordaje del feminismo popular y campesino, y asume la agroecología también como una bandera para alcanzar la soberanía alimentaria, y entonces tenemos como distintos espacios en los que esto ha convergido. Y aquí traigo tres referencias de compañeras que vienen desarrollando este tema, como Emma Silipande, que plantea que es necesario transversalizar el feminismo en la agroecología, entendiendo que las transformaciones emancipadoras implican contradicciones y tensiones internas. Asimismo, Patricia Social Martín, que toma como una inspiración bien importante en su trabajo, todo lo que ha sido el trabajo de las feministas comunitarias de Bolivia, y señala que señalan, y que esto se revela muy bien en el trabajo de Patricia, que el patriarcado, entonces, es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y todas las discriminaciones que vive toda la humanidad. Mujeres, hombres, personas intersexuales, todas las diversidades, y también la naturaleza, y que estas diferencias han sido históricamente construidas sobre el cuerpo sexual de las mujeres. Igualmente, Vivian Delcino Mota, de la Asociación Brasileira de Agroecología, y también de Amahua, igual que Patricia, Vivian también ha hecho algunas reflexiones en torno al feminismo y la agroecología, que además asumen la perspectiva interseccional. Y nos dice que, bueno, que las investigaciones vinculadas a la agroecología y al feminismo son construidas principalmente por mujeres blancas, con la mirada puesta en un feminismo que reconoce la existencia del racismo, pero que lo considera una desigualdad menor. Entonces, dentro de ese diálogo hay todo un campo de debate que es bien interesante, y que, bueno, nos trae estos distintos aportes desde los movimientos, del movimiento antirracista, del movimiento comunitario, y también del feminismo. Y uno de los puntos comunes que se han reconocido en todos estos espacios, y en todos los trabajos, tanto por feministas, especialmente el trabajo de Vandana Shiva, como en la agroecología, es el papel de las mujeres en el cuidado de las semillas, que, por supuesto, vamos a ver más adelante con las compañeras que nos acompañan hoy en esta sesión, y que, bueno, ha estado muy relacionado con la custodia del conocimiento asociado a las semillas, siendo las mujeres portadoras excepcionales de todos los conocimientos alrededor de estas diversidades, que tienen que ver con la selección, el mejoramiento, la diversificación, la reproducción y su uso, ¿no?, los diversos usos de las distintas variedades que se mejoran y se seleccionan, en función de necesidades comunitarias, alimentarias y rituales, y no en función de las necesidades del mercado, ¿no?, que esto ha sido la base de la diversidad que tenemos. Y, asimismo, han tenido un papel muy importante en el intercambio de semillas. En este caso, aquí yo traigo dos imágenes, la imagen en blanco y negro, en la parte superior de esta diapositiva, tenemos de un trabajo sobre todo lo que se conoce como la costa de granos o la costa de arroz en África, y que, especialmente, Judith Carney, una investigadora norteamericana, que ha trabajado con todo lo que ha sido la reconstrucción histórica de los sistemas de conocimiento y sistemas agrícolas del arroz en África, ha señalado que, bueno, que las mujeres tienen un papel muy destacado en estos sistemas que fueron muy importantes antes y durante la invasión europea en África, y que representaron un aporte importantísimo para los sistemas de arroz en las Américas, que fueron apropiados por el modelo colonial de la plantación. Ella, especialmente, ha apuntado en su trabajo cómo estos conocimientos fueron apropiados, ¿no?, desde África a través de la trata esclavista, de la trata trata atlántica, y permitieron todo lo que fue el establecimiento de las plantaciones de arroz en Carolina, en Estados Unidos. Y, sin embargo, nosotros todavía podemos ver en el presente cómo esa herencia afro está muy viva en las comunidades campesinas, por ejemplo, en el Caribe, como en el caso de Haití, como vemos en la imagen de abajo, que tenemos a las campesinas haitianas secando y procesando arroz en el Valle de Artibonit, que es un espacio referencial del cultivo de arroz con técnicas campesinas, y que ha sido muy intervenido también con las políticas de ayuda humanitaria, que han traído no solo granos de arroz importado, sino también semillas y vidas de arroz en busca de sustituir las variedades locales. Asimismo, en el trabajo de Chejerume, Solaida Camico, nuestra compañera que no pudo estar hoy por problemas de conectividad, en su trabajo de grado en la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, acá en Venezuela, que nos tuve el honor de compartir ahí la orientación con la Torano de Michacón, también del Instituto Venezolano de Instituciones Científicas. Bueno, ella hizo toda una sistematización de la dinámica espaciotemporal de la red de semillas en el territorio Huotuja, que es el pueblo al que ella pertenece, que es un pueblo indígena del Amazonas venezolano, y en su trabajo es muy claro el papel que tienen las mujeres en esta custodia de las semillas y en toda la dinámica que permite finalmente el sostenimiento de los sistemas agrícolas de este pueblo. Las familias, especialmente las mujeres y los sabios, manejan todo un sistema de diagnóstico del estado de la semilla en el CONUCO, que es la unidad de producción agrícola, el sistema de producción agrícola diversificado de este pueblo, y que a nivel de las comunidades permiten entonces manejar estos conocimientos sobre las prácticas para su reproducción, cuidado y almacenamiento, y que a nivel de todo el pueblo y de todo el territorio de Huotuja, esto implica entonces que las autoridades y los sabios también puedan tener este monitoreo constante del estado de la semilla en todo el territorio, las diversas semillas, para garantizar que se puedan mantener su reproducción. Asimismo, las mujeres tienen un papel central en los intercambios de las semillas dentro de cada comunidad y entre las comunidades, y estos intercambios están regulados por la estacionalidad, en las épocas de sequía a la época de lluvia, las relaciones familiares, y las necesidades de reproducción de las semillas. Y fundamentalmente existen dos grandes procesos de intercambio, el paraco, que es un intercambio que ocurre en la época seca por necesidad, y el illaco, que es un intercambio que ocurre en la época de cosecha y que se da más bien por la abundancia. Entonces, a partir de estos intercambios y a partir de todas estas dinámicas comunitarias, es que el flujo de semillas sostiene entonces la producción de alimentos y por tanto la soberanía alimentaria, y eso tiene entonces todos estos niveles de gobernanza. Entonces, estos esfuerzos y estos sistemas que entraman no solo el rol de las mujeres, sino también todas estas múltiples dinámicas de intercambio de conocimientos, intercambio de semillas, intercambio de alimentos, bueno, han sido impactados principalmente desde la Revolución Verde, como hemos discutido aquí ampliamente, y que eso ha implicado entonces todo un proceso de erosión y pérdida, frente al cual hay, bueno, múltiples resistencias que habíamos afortunadamente compartido acá en las sesiones anteriores y que compartiremos hoy también, hacen frente, ¿no?, para evitar estas pérdidas y esta erosión de las semillas. Y que, bueno, para Bandana Shiva, en su trabajo en el libro de ecofeminismo, esta modificación de la naturaleza de las semillas se justifica por medio de la creación de un sistema de valor que trata a las semillas y su capacidad de reproducirse como elementos primitivos y atrasados, ¿no? Todo esto que vimos en estos dos ejemplos que rápidamente les presenté, y por tanto la semilla que resulta de este modelo de la Revolución Verde, de este modelo de ciencia moderna, androcéntrica y antropocéntrica y patriarcal, bueno, esta semilla no se reproduce y no puede producir, porque es dependiente de insumos externos, entonces hay toda una pérdida de esas capacidades productivas y reproductivas de las semillas, y por lo tanto de los sistemas agrícolas que son impactados. Y precisamente estas transformaciones técnicas son las que Tamara, pero en mucho la llamaba como cercamiento agrario, ¿no?, frente a los cuales, bueno, han surgido las múltiples resistencias, pero que también este cercamiento ha favorecido toda la articulación de un gran poder, que como vemos en esta figura del trabajo de Howard, este ha significado, bueno, la monopolización del mercado semillero a escala global, que está en manos de un puñado de empresas que las vemos allí escritas. Este panorama, dentro de este panorama global, el contexto venezolano, bueno, es bien complejo, y es a partir de allí donde vamos a conversar un poquito rápidamente en los dos minutos que quedan, y que, bueno, si bien nosotros tenemos una ley de semillas que es antitrangénica, que es antipatente, que reconoce el sistema de semillas de las agriculturas campesinas indígenas y afro, en el contexto actual de una crisis múltiple, ¿no?, por, bueno, toda una situación de asedio que hay contra nuestro país, y que pone en jaque esas dependencias históricas que Venezuela ha sostenido por ser el país con mayores reservas de petróleo y por ser un país, entonces, monoexportador, que ha dependido de la importación de tecnologías agrícolas, especialmente de semillas. Bueno, en el marco de esta crisis se ha intensificado el control corporativo de nuestro sistema de semillas, han desaparecido políticas públicas agrícolas que han sido claves para apoyar las alternativas de las agriculturas campesinas, y ha habido un gran impacto de la precarización de los servicios públicos también sobre nuestra cotidianidad. También ha habido, sin embargo, y frente a esto, un aumento de la producción de rubros tropicales y rubros que están en manos de estos sistemas de conocimiento y sistemas de producción local, que, bueno, si bien están al margen de la modernización, también han sido espacios importantes de autonomía local y que han permitido mantener, entonces, estas funciones reproductivas de elementos claves de los agroecosistemas, como son las semillas, la fertilidad, en base a una diversificación basada en las propias capacidades de la gente. Entonces, viendo ahí este panorama de gran complejidad, lo que nosotros podemos leer rápidamente de nuestro sistema de semillas es que existe una intensa segregación en la que, como vemos en esta imagen, presentamos algunos grupos de los rubros más importantes, como son los cereales, hortalizas, leguminosas, tubérculos y frutales, y abajo podemos ver específicamente a qué cultivos nos estamos refiriendo. Hay distintos niveles de articulación del agronegocio. Este fue un trabajo reciente, que lo pueden consultar ahí en ese enlace que está puesto en la presentación y que lo vamos a compartir con los compañeros. Y que esta articulación, entonces, la definimos en función a, bueno, distintos elementos como son el tipo de reproducción de estas semillas, los requerimientos de insumos, la disponibilidad de riego, la regulación o no por normas de certificación, la importancia biocultural, entre otros. Y lo que revela es que, por ejemplo, para el caso de las hortalizas, esta articulación es muy, muy alta. En el caso de los cereales, que constituyen de los rubros más importantes en el consumo nacional, hay una disputa, principalmente alrededor del maíz, entre las variedades que se utilizan para producir el principal rubro de consumo que es procesado agroindustrialmente, que es la harina de maíz que he cocido, frente a todas las diversidades de maíces que existen. En otros rubros, esa articulación es mucho menor, como en el caso de leguminosas, de algunos tubérculos y frutales, y lo que entonces representan un campo para la construcción de las autonomías. Eso es lo que nos habla un poco este mapa bien general. Pero ya por dentro, y voy a tratar de ser bien breve aquí, lo que vemos es que esa mayor articulación con el agronegocio está determinada por todo un control que se ha estructurado a partir del sistema de semillas certificados, el sistema formal de semillas, y que en el contexto actual viene, entonces, como vemos acá en estas flechas grises, desempeñando entonces todas unas funciones de control que ejercen las transnacionales sobre los agricultores que dejan de ser custodios o reproductores de semillas y se convierten en meros usuarios de tecnologías importadas, y que a través de distintas formas de endeudamiento y de financiamiento, entonces van generando todas estas dependencias para poder acceder a estas semillas importadas. Y que en términos generales se ha señalado que el sistema formal es un embudo que reduce la diversidad de semillas. Sin embargo, frente a eso y como un núcleo central para comprender las resistencias, nosotros planteamos acá esta idea del núcleo biocultural o de unidad biocultural que se construye con los conucos, las semillas y los custodios, entendiendo a los conucos como las unidades de producción locales, campesinas, indígenas y afro, que constituyen los espacios de interacción para que estos conocimientos que importan estos custodios y custodias de las semillas, prácticas y creencias puedan entonces interactuar con las diversas condiciones ambientales desde un criterio de maximizar la diversidad y el uso eficiente de todos los recursos disponibles. Y que a partir de allí, estos espacios se constituyen entonces repositorios de estas semillas, entendidas no solo como lo tangible, sino también en su dimensión intangible, que serían los conocimientos y las creencias. Y que son entonces los espacios que están siendo fuentes para el intercambio de semillas con los agricultores, y que tenemos entonces una serie de programas de reproducción de semillas campesinas, como el programa de maíz guanapes, sus núcleos de ensemillamiento, la Brigada Internacional de Semillas Pueblo a Pueblo, y otras iniciativas, inclusive la Ley de Semillas, que están basadas en estas unidades, en las que esas dualidades y esas dicotomías que son estructuradas verticalmente en el sistema formal de semillas, pues simplemente dejan de tener sentido y que buscan entonces conectar, reconectar esas funciones productivas, reproductivas de la semilla. Y es así entonces como nosotros tenemos esta oposición de modelos. Por un lado, aquí como vemos en la imagen, con todos estos altos insumos, un modelo basado en el consumo de insumos externos, en la dependencia de importaciones, y por otro lado, un modelo que construye y reconstruye la diversidad en base a la custodia de las semillas y a la intercambio y revitalización de los conocimientos asociados a ellos. Y para finalizar, bueno, yo quería aquí traer un pequeñísimo homenaje a Pablo Characo, que es nuestro maestro semillerista que nos dejó el pasado 3 de agosto como una de las millones de pérdidas que el COVID nos ha dejado en este momento de la humanidad. Pablo pertenecía al pueblo Kumanagoto, reconocido como parte de este pueblo, que es un pueblo al que se le atribuye la custodia del maíz y la creación de la arepa, que es nuestro alimento principal. Y yo traigo aquí algunas líneas de una conversación con Pablo, de las múltiples conversaciones que afortunadamente tuve el honor de tener con él, sobre ese criterio de homogenización y uniformidad de las semillas certificadas, y por qué las semillas campesinas simplemente no tienen nada que ver con esta lógica. Entonces Pablo decía que, por ejemplo, entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando ya el maíz está en flor, se escuchan los bichitos haciendo su trabajo, los polinizadores. Él decía que se escuchaba un zumbido en toda la parcela, en todo el maízal, y que si no había agua, si no había humedad en el aire o en el suelo, ese trabajo no se hace. Por eso no nos sirve una semilla que eche la flor todo el mismo tiempo, uniforme. No sirve la semilla campesina que florea en distintos tiempos y da chance así de que se polinizen. Es menos riesgo porque aquí tenemos muy poca agua y dependemos en la vida. En estas breves palabras, yo creo que hay una síntesis bien importante de todo esto que se argumenta desde el ecofeminismo, inclusive desde la agroecología, de esas interconexiones profundas que hay, entre las semillas, las funciones productivas, reproductivas de la vida, pero también esa identidad, esa ritualidad que se cree y recrea en la cotidianidad de nuestras parcelas campesinas que resisten y que son nuestros principales reservorios de vida y de semilla. Entonces, bueno, con esto espero cumplir con el tiempo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, podemos dejar de compartir, ahí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Realmente impecable tu intervención. Ahora estás ahí presente, así que después estaremos para las preguntas y el debate. Después, por supuesto, vamos a estar subiendo al Drive la presentación de Ana para quienes la quieran consultar. Y después, si me parece interesante, si está disponible la investigación o algo de lo que haya publicado Che Gerume, creo que se llama así, que me pareció también muy interesante y, bueno, tuvimos ganas de poder escucharla, pero por un problema de conectividad no pudo estar. Así que también, digamos, si nos podés después compartir algo de ella para que podamos subir al Drive, sería maravilloso. Bueno, ahora seguimos y nos vamos de Venezuela a Ecuador, me parece, sí, vamos a seguir por Ecuador. Y como decía Ana, vamos a estar escuchando ahí a algunas compañeras que hacen de su práctica cotidiana esto de relacionar el ecofeminismo con las semillas. Y en primer lugar, vamos a tener a Fernanda Meneses. Ella coordina a nivel nacional la producción de semillas en la red de guardianes, guardianas de semillas del Ecuador. Es productor artesanal de cosméticos naturales y maneja una huerta de producción de semilla orgánica. Así que, Fernanda, cuando quieras, entiendo que tenés para compartir, no sé si lo vas a hacer vos o si te lo va a compartir, Hugo. Lo hago yo, gracias, Tamara. Buenas tardes con todas y con todos. Ahí, a ver, déjame ver. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Fernanda, soy de Ecuador y desde el 2003 estoy, formo parte de la red de guardianes de semillas de Ecuador. Les quiero contar que yo no soy una especialista en el tema de política de género. Me encanta la agroecología, la ecología, y entonces les voy a contar mis experiencias como coordinadora de semillas en la red de guardianes de semillas. Entonces, bueno, aquí en esta foto están estas compañeras que son compañeras que están en el páramo. En la parte, el páramo es la parte muy montañosa, estamos a 3,800 metros sobre el nivel del mar. Nosotros, como estamos en la línea equinoxial, no tenemos estos inviernos con nieve ni muy marcadas las estaciones, pero aquí es en cuestión de dos minutos te cae la helada y así mismo también en dos minutos hace un sol tremendo. Entonces, hay estas variables bien grandes. Primero, les quiero contar un poco sobre mi historia. Yo, como les mencioné, adoro la ecología y todo lo que tenga que ver con las ciencias de la vida y el arte y el rescate de las tradiciones que cada vez se van perdiendo. Y en todo esto, lo que más trato de buscar son las historias personales de las personas. Entonces, yo me vinculé a la red en el año 2003 y me encantaron las semillas. Para mí, la red fue como este espacio, el nicho ecológico. No sé si les estoy usando un tema muy, un término muy difícil, pero el nicho es como la oportunidad que tú tienes en un ecosistema. Entonces, desde esa oportunidad que no es ese espacio que está vacío y que uno puede venir y ocupar y llenarlo y desarrollarlo y ahí cumple como una función y pasa a convertirse en parte del ecosistema. Entonces, para mí fue eso, pero yo también llego como con mis propias preocupaciones, ¿no? Que enfrentar, porque todas las personas tenemos estas historias personales y nuestros conflictos y las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, bueno, a mí como tengo todas estas cosas que me encantan, yo empecé a desarrollar en la red esta cuestión del cuidado de las semillas y aprender todo lo que pueda. Para mí, las semillas son como que fueran personas y cada una nos cuenta una historia. Entonces, a través de los tiempos, empecé a ver a las personas también, a las guardianas y a los guardianes, empecé a verles como semillas y también empecé a ver que ellos también están hechos de todas estas historias. Ahora estoy coordinando la producción de semillas y como coordina esas semillas, también para mí las guardianas que están ahí son mis semillas. Entonces, yo estoy como con ellas, sé lo que quieren, sé lo que les gusta, sé lo que les pasa y entonces les voy a compartir un poco de las historias de ellas también. no sé por qué no le puedo pasar. No sé qué está pasando aquí. como que se colgó. ¿Querés en todo caso dejar de compartir e intentar de nuevo a ver si se destraba? Sí, ¿sabes que no le veo al botón este? entonces desde este rojo pero no no sé por qué no lo puedo ver. Fíjate arriba. O sea, arriba solo veo una cosa que dice compartiendo pantalla, lo que no veo es el cursor. Ah, ok. Ajá, no se ve dónde está. Ahí. Ahí está. ya, ahí pasó. Entonces, bueno, estas son las semillas que yo guardo. Ahí, Fernando, dejaste de compartir. Fíjate si de volver a compartir. Híjole, espérame. Ya, tal vez así. que hago adentro el zoom. Tienes que te lo compartamos nosotros. ¿Y cómo hago para compartirles a ustedes? Tendrías que enviarnos la presentación. Híjole. Pero yo creo que comparte pantalla y lo que pasa es que cuando compartes pantalla te da pantalla completa pero tú puedes darle escape y seguir compartiendo pantalla y de pronto así ves el cursor. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí. Ya. ¿Y qué le pongo en reproducir o solo le sigo pasando así nomás? Si estás viendo el cursor y lo puedes pasar, síguelo pasando, ¿no? Ya. Ok. Entonces, sí, ahora sí lo veo. Ya. Entonces, bueno, como les decía, estas son mis semillas y también tengo estos jabones que hago que hago a base como con las semillas. Me encanta compartir y me encanta intercambiar las semillas también. Entonces, les voy a contar la historia de dos compañeras más. La primera es Isabel Criollo. Ella es campesina, está en una de las provincias de la sierra de la parte montañosa y no sé si se nota mucho pero en el fondo de la foto se ve la loma donde ella está y se ve también la loma como quien dice de al frente y esta loma está prácticamente pelada, es un sitio súper erosionado, hay un montón de monocultivo, nosotros tenemos una fruta que no sé si ustedes la conozcan, es del tomate de árbol y es muy rica, es para hacer jugos y bueno, y lo usamos en casi todo, ¿no? hacemos también el ají y un montón de preparados y de postres y de cosas con esta fruta y toda la gente ahí, toda la gente de la zona siembra esto en monocultivo y le ponen un montón de glifosato y abonos químicos y un montón de cosas y las plantas no rinden, le cae un hongo al que le llaman el ojo de pollo. Isabel de pequeña vivía en Esmeraldas que es la provincia verde y que está a la costa y en Esmeraldas es un sitio muy, muy verde, muy, con mucha diversidad y ella vio como uno de sus amigos tenía una huerta preciosa y tenía un bosque comestible, entonces, cuando eran pequeños heredaron la tierra de sus abuelos y ya se quedaron a vivir en la parte montañosa y empezaron a mano ella con su familia con asadón a mano literalmente porque no metieron pala mecánica ni trator ni de nada y empezaron a aterracear todo eso porque es una ladera, una pendiente muy, muy inclinada entonces sembraron y sembraron toda esta diversidad acá la foto no le hace no le hace justicia la verdad porque es un bosque impenetrable y esto que Isabel hizo alimentó ahora en tiempos de encierro y de pandemia alimentó a gente en la ciudad muchísimo ella produce todo tiene desde mandarinas tiene naranjas tiene limones o sea y tiene el taxo y tiene la granadilla que es un pariente del maracuyá tiene higos aguacates hortalizas hierbas medicinales tiene árboles tiene absolutamente todo entonces ella lo que hace es crear gremios de plantas y a ella le preocupa toda esta vivir rodeado en esta ladera que se puede desmoronar cualquier rato que el suelo no esté bien que no haya suficiente riego que se contaminen sus productos porque el vecino ya echó glifosato o echó algún abono químico todo eso a Isabel le preocupa ¿no? y también le preocupa esto de todo lo que ella fue capaz de construir con el poder de la familia y cómo poder compartir esos conocimientos que ella tiene ahora les voy a hablar de Nina Nina Duarte nació en Brasil pero se casó con ecuatoriano y vino a vivir en una zona que se llama Nanegalito esto está cerca de Mindo y está en la ladera de la montaña que empieza a bajar hacia la costa es un bosque nublado ahí llega la nube sube suben las nubes es una zona de orquídeas y es muy fría entonces llega la nube y se queda así y uno ya no ve nada y cuando se va a la nube es un bosque es un bosque precioso entonces Nina se dedicaba mucho al turismo en su bosque ella construyó una cosa estructura que se llama el canopy que son cuerdas en donde las personas que van los turistas digamos se lanzan como lanzarse por una tarabita y van caminando recorriendo las copas de los árboles y aprendiendo sobre ecología y cosas así pero el rato de la pandemia eso se acabó para la Nina y más bien lo que ella hizo como guardiana fue de su mismo bosque ponerse investigar las panx las panx son las plantas alimenticias no convencionales hay un montón de panx en el ecuador tenemos 5200 especies de plantas de las cuales 3100 son plantas comestibles la humanidad el mundo usa 30 plantas en promedio entonces cómo puede ser esto entonces el trabajo de la Nina consiste en alimentar y poner todos esos conocimientos de cómo cuáles son las panx dónde están las semillas cómo sacar las semillas y cómo preparar cómo usarlas en el día a día y devolver eso a todas las personas también está en el bosque escuela todo esto va como intercalado entonces esas son las preocupaciones que tiene la Nina y así como puntos en común lo que les puedo decir sobre las guardianas de la red es que todas venimos de diferentes lugares pero nos unen las semillas nosotros usamos lo que llamamos semillas al 100% si tenemos un grano una sola semilla esta semilla es solo el 50% el otro 50% está en la cultura que rodea toda esa semilla qué quiere decir esto los conocimientos los usos con quién las asocias cuándo sembrar cómo aprovechar exactamente toda la información que rodea estas semillas también usamos solo semillas que son libres de propiedad intelectual porque con estas cuestiones de los transgénicos y de los organismos genéticamente modificados el rato que uno mete un gen para modificar ya se torna como una cosa que tiene propiedad intelectual entonces esas semillas no se pueden usar como decía Ana que me precedió tampoco usamos estas semillas que son las semillas industriales que son lo que se ha convertido ahora en las únicas semillas que circulan con libertad porque no estas semillas es justo por lo que decía Ana porque son malas semillas si uno mira dentro del grano de la semilla y se mete a ver su información genética va a darse cuenta que imaginémonos que fueran como unas bibliotecas entonces las semillas industriales tienen estas bibliotecas muy pequeñitas muy pobres y estas bibliotecas tienen digamos cuatro libros y todas las de los diferentes granos digamos que tenemos un fréjol cuatro fréjoles tenemos estos cuatro fréjoles los cuatro fréjoles tienen la misma información genética es decir se repiten los mismos libros en los cuatro fréjoles entonces eso le hace a un campesino un guardián de semillas que no quiera trabajar con esas semillas por lo pobres que son mientras que cualquiera de las semillas campesinas con las que trabajamos son semillas que son muy ricas adentro son son no son uniformes son unas más grandes otras más pequeñas unas resisten otras se mueren incluso como los colores los tamaños unas germinan a un tiempo otras a otro tiempo otras florecen cuando quieran entonces esto es debido a que tienen bibliotecas tienen información para poder seleccionar estas semillas y estas variedades y también poder llevarlas a siguiente nivel adaptando a través de la selección a las cosas que nos gustan porque nosotros convivimos con las semillas milenios o sea siempre hemos estado juntos y nadie puede separarnos y parecemos matrimonio en tiempos de enfermedad nos curamos en tiempos de sequía nos llevamos y les cuidamos y así las vamos guardando las vamos mejorando y vamos compartiendo entonces es un proceso que está vivo que está en constante evolución y que está en las manos de la gente y eso es lo que nos hace soberanos el tener esta capacidad de poder usar nuestra semilla y llevarnos y seguir trabajando con este material para seguir adaptando según los cambios que se ven en nuestro ecosistema entonces todas las guardianas y todas las semillas tenemos una historia que contar nosotras todas ocupamos de este espacio del que les hablaba no vemos a la red como este espacio donde podemos anclarnos y germinar y a partir de eso con base en las semillas poder hacernos cargo de las cosas de los temas que nos preocupan con los que no estamos de acuerdo nosotros desarrollamos uno varios temas en torno a las semillas trabajamos siempre en comunidad nunca estamos solas y tejemos tejemos esta red basada en nuestras ideas y en nuestros emprendimientos a veces la preocupación de la mina por poner disponibles por hacer disponibles las plantas los panks también es mi preocupación y también es la preocupación de otras de mis compañeras y así vamos como uniendo nuestras preocupaciones tejiendo y haciendo actuando haciendo algo al respecto y la otra cosa que caracteriza a las guardianas es que nos gusta mucho compartir y compartimos las semillas y el conocimiento al cien por ciento y aquí otra vez ya creo que se trabó ya también como les decía tenemos conflictos y estos conflictos si vienen del ambiente pero también hay conflictos sociales entonces aquí estoy en esta ya le vamos a conocer a la Mimi es la cacacocha esto está también en las montañas es la unión del río Machángara con el Pita y el San Pedro y le transformaron en una gigantesca hidroeléctrica y en estos ríos que pasan atraviesan la capital atraviesan todo Quito botan todo absolutamente todo ese día que yo estaba caminando en esa basura encontré hasta jeringuillas un colchón que no encontré era terrible y todo lo que flota y ahí van a parar todas las alcantarillas de todo Quito las fábricas la lechería el camal o sea absolutamente todo eso es terrible y ahora lo que hicieron fue represar y ya vamos a ver la historia de la Mimi pero bueno entonces les cuento más o menos cuáles son los conflictos que nos nos afectan a las mujeres tenemos la minería ahora incluso hay concesiones mineras que ya fueron otorgadas sin principio de sin consulta previa sin principio de precaución no hubo nada y están asignadas entonces está asignado en Quito imagínense hasta en Quito o sea aquí no se respeta nada ya se imaginarán la Amazonía como está hecho pedazos ni se diga la costa es terrible entonces lo que nos afecta es la minería la extracción de petróleo esos mecheros que están prendidos así todo el tiempo ahí quemando y matando y enfermando a la gente la pérdida de las tradiciones ya no tenemos como una raíz a dónde volver ni sabemos qué hacer porque se perdió esta raíz las hidroeléctricas la contaminación la agricultura industrial la pérdida de los hábitats la industrialización de la vida de la alimentación y de los productos que usamos en el día a día esa es una de mis preocupaciones el tener que bañarme con petróleo ponerme como crema petróleo entonces eso a mí me duele un montón la violencia la discriminación la desinformación los pesticidas los organismos genéticamente modificados las semillas industriales el que ya no existan buenas semillas y o que sean subvaloradas mucha gente dice ah regálanos regala regala las semillas y ya vamos a ver cómo ese ese regalo de que se nutren las guardianas que son quienes producen esta cosa no estas semillas buenas estas buenas semillas entonces yo me acuerdo en el 2013 vino bandana y vino a demandar porque en el Ecuador la naturaleza tiene derechos y entonces vino a hacer una demanda por los derechos de la naturaleza y nosotros aprovechamos que bandana estaba ahí hicimos una conferencia y apareció un señor que él dijo pero por qué venden las semillas y es de esta cosa de no saber ver o de no querer ver y de querer como subvalorar porque atrás ya vamos a ver hay un montón de trabajo para cada una de las semillas que circulan en nuestra red no es una cosa así fácil y no es una cosa que se hace de la noche a la mañana entonces esas son algunas de las cosas que a nosotras nos preocupan Fernanda te quedan más o menos cinco minutos para terminar ok entonces que tenga que cumplir este rol tranquila si estoy estoy viendo aquí tengo un cronómetro ya entonces bueno aquí tenemos todas las mujeres que están aquí son guardianas vinculadas acá tenemos a Hortencia Alicia Josefina que está arriba a la derecha y Pacha que también están las dos como conversando y estas guardianas les voy a contar de Josefina la Josefina guarda el maíz y su preocupación es que los maíces de sus abuelos se pierdan en el tiempo hay un maíz de la Josefina que es del maíz mensajero que ya se está perdiendo y más que nada la gente ya no sabe leerlo se llama mensajero porque es un maíz que te dice el clima cómo va a ser el clima en ese año y si tú sabes leer y sabes interpretar el maíz así como se interpretaría el café es súper bueno porque te dice qué sembrar en el siguiente año la siguiente siembra acá tenemos en la foto grande a la Karina ella está en las Islas Galápagos y Galápagos está fregado porque es como el 97% del archipiélago es parque nacional y es terrible a ella le preocupa que todas las todas las especies que han sido invasivas e introducidas se las controla en el parque nacional con glifosato es terrible terrible y como toda la comida todo el alimento todas las semillas vienen del continente o sea vienen barcos cargados de lechugas imagínense y es terrible el costo de esto la contaminación que eso genera entonces Karina ahí está guardando sus semillas haciendo algo al respecto de esta cuestión que le preocupa y que nos preocupa a todas ella es la Gladys en cambio ella está en el páramo a 3800 metros sobre el nivel del mar y a ella le preocupa que en su clima miren cómo está el semillero necesita luz pero no puede sacar a sus plantas afuera porque es mucho frío y se le morirían pero acá adentro tampoco puede puede tener también le preocupa que no haya educación financiera ella todo lo que gana por sus borregos y todo lo guarda y siempre es como una especie de banco para su familia y dice y todos en qué se gastan y nadie guarda y toda la gente que le rodea siempre le está pidiendo como prestado el dinero entonces esa es una de las cosas que le preocupan a la Gladys acá está la Paulina ella es la chica del agua y del fuego más las semillas también para nosotros el agua y el fuego y todas las tecnologías en torno a eso también son semillas tenemos a ahí arriba ella es de Japón ella también o sea cómo se usa la soya no tanto y esta soya transgénica que es tan fea que no podemos conseguir y a ella lo que le encanta es hacer las comidas tradicionales con buena soya que podamos que se pueda usar y que se pueda fermentar de la manera que tiene que ser absorbida la soya porque no es así de comerse como loco porque es un inhibidor hasta de la absorción de calcio acá en grande está la Marta esta es una de las fundadoras de la red y coordinadora de la parte de comercialización ella es indígena de acá de la zona alta tenemos a la Mimi la Mimi es una rinda que vino a vivir al Ecuador en los 70's y ella es quien está preocupada por la conservación del agua acá tenemos a la Camila la Camila si guarda también sus semillas y todo pero la preocupación principal de la Camila es sobre la menstruación sobre el retornar a las toallas de tela y el informar y el compartir con todas las mujeres sobre su menstruación y sobre la salud reproductiva femenina entonces eso también es todo un saber ¿no? acá tenemos a la Lorena y a la Mariana ella la Lore es guardiana de las alpacas para nosotros los animales también son semillas y así tenemos algunas la Agustina guardiana de los chocolates y del bosque regenerativo María Teresa del maíz la Gabi que es del penco de donde se saca un sirope en la foto grande Julia que es de la Amazonía la mayor guardiana de ajíes tiene unos tesoros y ni siquiera tiene luz eléctrica en su casa acá tenemos a las costureras ellas son mega guardianas de semillas y les encanta coser las fundas donde vienen las semillas están en la sierra y arriba a la derecha está Carmen que ella es también costurera y cosió mi casa que es una casa de super adobe cosió la casa de su hija la casa de la comuna ella es indígena de la comuna tolachica aquí está Karina que le encanta fermentar la marcia bajo hilando que es nuestra guardiana de las hierbas medicinales y la Nicola arriba que fue quien creó la primera camaronera igual empujada por toda esta cuestión de contaminación y pérdida del manglar por parte de las camaroneras aquí en grande está Josefina a quien perdimos hace cuatro meses debido al COVID también y abajo está la Fanny Baños que es otra de las guardianas de plantas medicinales entonces los aportes que hacen las mujeres son que trabajamos solamente con las que nosotros llamamos buenas semillas les hacemos el sistema participativo de garantía para semillas las mujeres aportan con ideas diseño y ejecución de sus ideas es como que fuimos y volvimos y compartimos eso en el caso por ejemplo de Camila con sus toallas sanitarias creamos como una comunidad que es bien inclusiva para todas las personas partimos de una base con raíz que está ajustada a las necesidades de cada uno y lo que me parece bien importante es que las guardianas aportan con esta visión que ya de por sí de naturaleza de las mujeres digamos es como que evolucionamos para ver como el panorama grande y para ver los colores y a eso le metemos en este que es del pensamiento sistémico entonces si estamos viendo y nos paramos un rato damos un paso atrás para poder ver el bosque no nos interesa ver el árbol separado Fernanda Fernanda perdón tendrías que ir ya cerrando disculpa y aportamos con diversidad y conocimiento entonces lo que hacemos el rato de trabajar con semillas es lo que ven aquí atendemos a los detalles mejor selección es buen acceso a la información y trabajamos mucho justo en la cuestión de adaptación de las semillas esto es lo que miramos en el sistema participativo de garantía heredad que vengan de un proceso agroecológico que germinen bien sembramos con protocolos que son guías de siembra seleccionamos bien almacenamos bien todo es aquí orgánico sin químicos si es que hay una variedad definida y este aspecto bien importante que es la equidad social donde entra toda esta cuestión de la igualdad entre todas las partes y de abrazar a todos finalmente nosotros compartimos nuestros saberes hacemos un curso en línea que lo pueden encontrar en la plataforma madre semilla que está disponible para toda latinoamérica también tenemos un podcast que se llama radio semilla y lo pueden encontrar ahí y finalmente también hay bastantes recursos y semillas disponibles de las buenas en nuestra página que es www.redesemillas.org gracias por invitarme y espero que ustedes a partir de estas experiencias puedan sacar sus propias conclusiones bueno fernanda muchísimas pero muchísimas gracias la verdad que súper interesante hermoso escuchar escucharte a vos también a partir tuyo escuchar y poder ver a tantas compañeras tantas guardianas en los territorios ahí si podés dejar de compartir la presentación puede ser gracias bueno nos queda una última intervención lamentablemente iban a estar presentes las compañeras de anamuri de la asociación nacional de mujeres rurales e indígenas de chile pero bueno están atravesando una situación difícil a partir también del fallecimiento de un compañero así que no pudieron estar presentes pero bueno quedará para otra oportunidad su presentación y su experiencia que es súper interesante y nos queda la intervención de Alba Portillo que ella es de la red de guardianes de semillas de vida de Colombia así que Alba cuando quieras estás por ahí Alba muchas gracias a las compañeras ves que ya han intervenido antes a Fer un saludo somos hijas de la misma familia y bueno pues no en ese tema en específico de las semillas alrededor de la mujer del hogar de la familia al igual que Fer también tengo que hacer esa observación yo no soy experta en todo este tema alrededor del género y de política alrededor también de defensa de derechos de la mujer pues vamos a contar más en este sentido es como desde el trabajo que hacemos al conservar las semillas pues estamos cumpliendo como un rol importantísimo en eso que le llamamos nosotros el camino del alimento y como nosotros podemos ser regeneradores de ese sistema y ser agentes positivos de cambio entonces justamente pues lo que quería como aportar en estos 15 minutos desde la organización hemos asumido y que donde el protagonismo es importantísimo y se ha dado de manera natural orgánica el trabajo de la mujer como líder como que es un trabajo constante desde la cotidianidad y como eso ha influido en volverlo hábito entonces eso creo que es importantísimo y también pues obviamente esto es de la mano de todos entonces voy a contar ya pues mi nombre es Alba Portillo yo hago parte también de la red de guardianes de semillas tenemos una misma raíz con la red de Ecuador nacimos en esos mismos momentos nosotros desde el año 2000 veníamos hablando de semillas en Colombia y nos encontramos con compañeros también que venían hablando de la red de trabajo con semillas en Ecuador y desde ahí empezamos 2001 2002 a tejer este proceso es organizativo alrededor de la red y este tanto en Ecuador como en Colombia hay varias había varias personas que estábamos alrededor de este tema soy hija de agricultores la quinta de nueve hijos estamos ubicados al sur de Colombia en un departamento que se llama Nariño y muy cercanos a Ecuador entonces digamos que por eso tal vez sabemos que las fronteras no son de los países sino son más es más social y por eso nos juntamos también mucho con Ecuador por el tema geográfico entonces nuestra línea de trabajo es el diseñar sistemas que ayuden a la conservación de todas las formas de vida y cómo nos relacionamos principalmente con la naturaleza uno de esos es el camino de la agroecología nosotros le llaman permacultura o cosmovisión andina entonces bueno estamos en ese en ese en ese camino puedes pasar la siguiente por favor pues ahí está como el el equipo de trabajo digamos o pues somos socios tenemos tres tipos de socios en la red unos que son los guardianes de semillas o productores de las semillas que son personas que producen agroecológicamente y que producen ya pues el tema de concepto de nativa criolla y semillas comerciales y transgénicas ya lo han tocado en otros espacios entonces no me voy a detener en eso tenemos otro otro tipo de socios que son los semilleristas que son personas que están en proceso de transición bien sea de cambiar el modelo agroecológico de convencional agroecológico o están utilizando semillas híbridas o comerciales si quieren utilizar semillas nativas y criollas y estos pues tienen un tiempo de cuatro años para generar esa transición y los otros socios son los amigos de las semillas que es gente que está generalmente en la ciudad pero que ayuda consume promueve el proceso de la red entonces digamos que todos estos tres socios son dentro de nuestra estructura organizativa muy importantes porque hacen posible la labor de la red sigamos por favor bueno igual como aunque sé que es bien importante que como ya lo decía Fer en su presentación además de tener todas estas motivaciones del por qué estamos conservando las semillas que significa la herencia de los abuelos de miles y miles de generaciones de agricultores que pusieron pues todo su empeño su trabajo su cultura su observación al producir pues esta agrobiodiversidad porque las semillas bueno esas de las razones de por qué las semillas es nuestro eje integrador en la organización es justamente por eso porque está muy articulada al hombre otros componentes ya Fer lo decía de la naturaleza el agua el bosque pueden seguir sin el hombre en cambio las semillas si alguien no las cultiva pues no van a poder existir como hacer énfasis que efectivamente tanto a nivel de nuestros países como a nivel mundial existe una una crisis alimentaria eso eso es real pero sabemos que que sus raíces se fundan en unos modelos económicos en el caso de la revolución verde el monedol de molocultivo de agroquímicos semillas híbridas y transgénicas es un modelo que no ha funcionado en los campos como les decía yo soy hija de agricultores y uno cada vez si esos modelos económicos hubiesen funcionado pues habría mayor desarrollo mayor dignidad en los campos y eso no sucede es al contrario cada vez hay menos gente en el campo y ese desarrollo es cada vez pues más más débil la gente no quiere estar los suelos están acabados por ese modelo existe más violencia entonces digamos que esas son una de las amenazas muy fuertes que tenemos y que estamos viviendo como fruto de ese proceso de la revolución verde está lastimosamente pues en Colombia desde el 2006 tenemos permiso para la entrada de semillas transgénicas entonces eso hace que tengamos un riesgo enorme en el tema de la alimentación y pues hay muy poca regulación sobre este sentido y además un científico nos decía lo más grave de los transgénicos es que desconocemos sus efectos entonces por eso el tema de la moratoria y el principio de precaución o sea estos están liberados hace 20 años así los hayan estudiado 100 pero en estos 20 años los efectos con los estudios que hay demuestran que son lesivos para la naturaleza para la humanidad y desconocemos mayores efectos que puedan venir en el futuro el tema del glifosato también ahí pongo estudios que han demostrado que en la leche materna hay trazas de glifosato lo que es gravísimo o sea un veneno que le estamos dando a los hijos eso sería las acciones que hay que reflexionar como ciudadanía mundial entonces porque las personas que más queremos los estamos envenenando entonces ese modelo es parte de ese tejer un cambio o sea reflexionar sobre qué es lo que nos está haciendo daño y al mismo tiempo cómo podemos cambiar pues tengo que decirlo hay una una cultura de la ética y de la paz olvidada o sea a pesar que en Colombia vivimos unos momentos complicados de guerra de narcotráfico y de una pues efectos de también de la pandemia muy fuertes este pues esto es a nivel mundial o sea el tema de de la corrupción esto son generaciones que nos traspasan digamos y es necesario volver a tejer desde esta cultura de paz o sea todos reaccionamos violentos tenemos que irnos en contra de algo incluso nosotros dicen ustedes están en contra del desarrollo nosotros decimos no o están en contra de Monsanto decimos no nosotros no estamos en contra de nada estamos a favor de la vida y lo que queremos es la paz y esto es importante pero si defendemos nuestros derechos y nuestras posiciones que creo que es como ciudadanos una acción que debemos hacer por favor la siguiente esto Fer ya lo ya lo decía los creadores de la agrobiodiversidad son muchas generaciones y afortunadamente siguen estando en el campo y gracias yo hablo mucho del tema organizativo porque es como históricamente han permitido que las semillas sigan caminando y sigan sobreviviendo en medio de todos estos contextos pues que ya los ya los ha como recogido tanto lo económico lo político estas dinámicas también de efectos del cambio climático pero son estas generaciones que día a día se levantan a sembrar a cosechar a cultivar la vida entonces y es lo que ha quedado como herencia entonces cada lugar ha modificado de acuerdo a su cultura y de acuerdo a la observación a sus quereres a sus usos entonces es un milagro que no solo tenemos que contarlo como historia sino que lo vivimos y la red de guardianes quizá ese es un espacio un escenario que nos permite seguir tejiendo este legado que tenemos como herencia bueno ya un poco Fer daba un brochazo alrededor de las semillas nosotros pensamos que si es importante como que todos nos articulemos a entender que el camino del alimento empieza con una semilla y no debe ser cualquier semilla debe ser una semilla que de vida una semilla que alimente una semilla que esté articulada a la memoria a la cultura alimentaria a la memoria de nuestra digestión de nuestra salud de nuestra alegría de nuestras formas de vivir y de nuestros medios también de vida entonces si bien desde hace ya casi 20 años ya hablábamos de esas crisis alimentarias y pues también tenían estos mitos de que la semilla nativa y criolla que es de polinización abierta que es la que han cuidado los abuelos es mala porque rinde menos entonces también en estos años de aprendizaje con la red y con la organización hemos tenido que crecer también en el tema técnico y asumir ciertas responsabilidades que como agricultores a veces no las tenemos como de primera mano o sea la hacemos pero por de manera natural pero digamos que llevar un registro que mirar la calidad que mirar aspectos de resistencia de sobre todo pues en el tema de sistematización es algo nuevo pero nosotros lo hemos adoptado en un sistema que le llamamos sistema comunitario de confianza o sistema es un sistema de garantía que permite que estas semillas tengan buena calidad tenemos tres mecanismos de dinamización de estas semillas que son el intercambio que lo hacemos generalmente con los socios el préstamo que también pues lo hacemos con los socios porque son quienes han asumido pues el compromiso de o sea el préstamo funciona en que se le entrega una semilla a una persona la siembra cultiva y devuelve esa semilla con una cantidad mayor y la venta que también hay mucha gente que dice bueno no quiero no hago parte de la organización pero si quiero sembrar semillas nativa y criolla y ofrecemos pues este estas semillas nosotros partimos de algo que es muy importante es que las semillas son bienes comunes o sea es algo que nosotros lo mantenemos y es una posición muy clara y decimos el valor que tiene esta semilla en el momento de una venta no es no es el precio de las semillas sino es lo que costó producirla creo que casi todo el trabajo que se hace en semillas es manual por eso quizá la mayor cantidad de gente cuando hemos hecho algunos balances son de mujeres como que si ayuda el tema de que somos más detallistas bueno puede ser que algunos tengan reputación sobre eso pero si las mujeres han apoyado mucho el trabajo de selección al detalle y pues todo este trabajo manual y artesanal al seleccionar una buena semilla entonces tenemos ahí pues una serie de protocolos pues además de esa calidad técnica que requiere la semilla digamos también nos interesa siempre decimos en la red cómo ser cada día mejores seres humanos incluso también en los protocolos está cómo nos relacionamos con los vecinos con la familia y no es que queramos ser perfectos pero si buscamos como ser cada día mejores seres humanos ¿no? para esta sociedad por favor la siguiente bueno ya para casi casi para terminar porque se pues que en estos tiempos y a este horario a veces no es difícil yo creo que uno de los mensajes que me gustaría dejar incluso alrededor de este tema de género que me parece muy interesante y que también pues como que lo entendamos como que cada quien lo asume de manera distinta y todo es respetable es muy importante que todos como ciudadanos como habitantes del planeta asumamos nuestra responsabilidad es la única manera de poder transformar la realidad ¿no? y esa transformación tiene que ser de pensamiento y de acción o sea tienen que haberse tiene que verse cambios tangibles en la tierra ¿no? o sea no podemos quedarnos con que si el agua se está acabando si los bosques también se están acabando si no tenemos que sembrar árboles recuperar los bosques recuperar el agua y tenemos que hacerlo ya o sea no tenemos tiempo entonces creo que asumir esa responsabilidad los que tenemos la posibilidad de producir de decidir que producimos los que no tenemos la posibilidad de producir si decidir que consumimos a quién le compramos cómo nos alimentamos cómo hacemos para generar ese autogobierno y esa autogobernanza desde la cocina desde donde podamos desde nuestras situaciones y posibilidades si estoy en el campo si estoy en la ciudad asumir la responsabilidad nos hace distintos o sea no nos hace solamente criticar un sistema sino cambiarlo ser agentes positivos de cambio y ser coherentes todos los días tenemos algo que mejorar entonces nos damos cuenta que hay cada y no queremos ser dependientes de esto pero somos dependientes de una u otra manera de cosas entonces cada día es un reto para ser coherentes con esto que hacemos y la primera cosa que siento que hay que cambiar y sobre todo por esos contextos es el tema de la alimentación cómo nos estamos alimentando para poder hacer lo demás para nuestra salud para poder funcionar para ser parte de este mundo y de esta sociedad entonces ese es como uno de los de los principales mensajes que quisiera como dejar en estos espacios pues que nos invitan y que y que sabemos que un que hay gente que está buscando también estos caminos o motivarse o o saber que no están solos o saber que hay otros que están haciendo cosas también muy chéveres y que pueden ser como como experiencia siempre hay experiencia entonces pueden ser ya como caminos recorridos y se puede acortar cosas en el en lo que se está haciendo pero siempre hay que asumir esa responsabilidad pues hay tres cosas que nosotros decimos que en la red o sea son muy importantes el saber ancestral las canas la experiencia es básica aprender a leer el lenguaje de la naturaleza lo que decía la fera hay que ir a ver el bosque y mirarlo en su integralidad y y también poner nuestra observación personal porque sí creo que nos olvidamos mucho sobre todo en esta última generación de crear ¿no? de hacer cosas nuevas de o o o rescatar cosas que no son nuevas pero que en este momento son innovadoras ¿no? entonces creo que cómo vemos cómo nos sentimos cómo aportamos desde desde lo que somos en este momento podemos podemos generar cambios la siguiente bueno ya pues estas son 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 acciones pues que que tenemos que hacer tenemos que sembrar tenemos que actuar en colectivo tenemos que juntarnos con otros juntarnos con la familia juntarnos con los vecinos si quieres sigue pasando la porque son fotos en el tema de semillas si tienen la posibilidad pues de de conseguir semillas nativas y criar en sus territorios si no busquen a las redes en sus países en este momento los movimientos de conservación de redes de semillas pues están creciendo contacten a estas personas y si en últimas no hay memoria y no hay una organización pues busquen en la tierra y en la naturaleza y empiecen a hacer el ejercicio nosotros decimos como guardianes hay que probar o sea si no funciona bueno y y ese es otro mensaje no nos han dicho ay es que estas semillas no me funcionan como otras o si siembro y no o sea que tal yo les digo si o no quiero producir agroecológico porque con el químico me daba más entonces le digo que tal si una generación de agricultores en la historia de la agricultura había dicho no no vamos a sembrar más porque se nos perdió esta vez pues no tuviéramos que comer entonces eso es también el mensaje a los productores que se deciden algunos que han decidido en este momento sembrar su comida y otros que ya vienen sembrando que y que están en este proceso de cambio que no se desanime porque no es una receta es un camino que durará como decimos nosotros hasta que el hasta que el sol se apague como daticos ya para finalizar nosotros hemos como recuperado alrededor de 2.500 variedades de semillas que tenemos como en sus registros y seguimos haciendo investigación por ejemplo este ejercicio de lo de territorio libre de transgénico estamos en este momento también en una campaña de cómo están mi hogar es territorio libre de transgénicos entonces esta campaña la lideran muchas mujeres y como que que son los que le dicen al esposo y a los hijos oigas que si tenemos que que cambiar no esta este lugar que se declara como territorio libre de transgénico fueron mujeres que decidieron recoger firmas para que un alcalde finalmente por acuerdo municipal dijera si las apoyo y el municipio lo vamos a declarar como territorio libre de transgénico entonces digamos que son acciones que hacen las mujeres pero yo creo que es como un rol ciudadano que asumimos y que ese rol también creo importante tiene que hacerse con cariño no tiene que ser como a la fuerza yo creo que nada la fuerza es como que funciona sino que tiene que hacerse de manera orgánica con cariño y efectivamente las cosas cambian y finalmente ya por favor la última diapositiva que quiero quiero ya les darles la palabra a los a los demás compañeros creemos que hay esperanza cada vez o sea en estos momentos políticos a nivel mundial o sea que en el país estamos pasando situaciones muy complejas con el valor que se le da a la vida estos últimos tiempos con todas las muertes de líderes sociales ambientales han sido muy fuertes entonces el mensaje es pucha siempre va a haber esperanza cada vez que sembremos y cambiemos entonces muchas gracias por la invitación muchas gracias por seguir tejiendo como un mundo mejor y seguir tejiendo estas esperanzas que nos dan en los momentos más difíciles tanto en lo político en lo económico y ver que el camino siempre va a ser el amor y la acción decidida porque esto también se necesita una acción decidida y hacerlo o sea desde la cotidianidad desde donde desde donde se puede hacer entonces ese es el mejor camino muchas gracias y ahí me emocioné un poquito bueno muchísimas gracias Alba Fernanda Ana la verdad que no podíamos haber encontrado una mejor manera de tener nuestro último encuentro del seminario me parece que 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 última estas últimas intervenciones terminaron de de tejer de enredar un poco todo esto que fuimos pensando a lo largo de estos encuentros no nos mucho tiempo pero si le vamos a dedicar unos 15 minutos que es lo que nos queda a algunas preguntas y reflexiones mientras se van animando a hacerlas en el chat pueden hacer en el chat del del zoom pero también en el chat del youtube vamos a ir levantando ya tenemos algunas preparadas que fueron apareciendo y que fuimos pensando nosotros y nosotros así que los dejo con Alex para que pueda plantear las las preguntas para el debate si les pedimos dado el tiempo que nos queda que por ahí las reflexiones traten de ser sintéticas así podemos tener el horario que acá por lo menos en la Argentina van a ser las 9 de la noche de un viernes así que igual yo nos quedaríamos con este tema mucho tiempo pero bueno nos parece que está bueno poder cerrarlo en tiempo y forma así que les paso con Alex y después bueno vuelvo para para saludar y despedirnos bueno Alex entonces la primera pregunta sería para las tres ¿por qué creen que se da esa relación tan especial que se genera entre las mujeres y las semillas? si quieren contestamos estas y luego pasamos a otras ¿sí? si quieren empiezan por el orden en que se presentaron este bueno esa esa respuesta la pudiera ser como de distintas hay una que vienen como de las corrientes del ecofeminismo que plantean desde distintas perspectivas una propia naturaleza femenina que tienen una vinculación distinta ¿no? con la reproducción de la vida y que eso bueno se ha hablado muchísimo desde eso que llaman que yo les comentaba ¿no? la la el ecofeminismo más esencialista pero también ha habido toda una lógica de este bueno de de subordinación y una construcción histórica de esos roles de reproducción atribuidos esencialmente y que también el modelo de la revolución verde pues ha estado promoviendo y ha necesitado esa masculinización del campo o esa este se predomina ¿no? de la de la idea de los del agricultor en clave este de Barón y que eso tiene expresiones muy claras o sea en términos de de acceso a la tierra hay una distribución bien desigual de acceso a la tierra entre mujeres y hombres y ni hablar de toda la 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 diversidad de sexo género de la de la de la sexo género de la diversidad y este el despojo de esa noción comunitaria también una cosa que nosotros hemos aprendido en este proceso que en Venezuela es como esas subordinaciones y por eso la la mitad interseccional es importante no ocurren solo como con respecto a las mujeres hay buenos conocimientos indígenas campesinas que son relegados en nuestro caso también reconocemos que hay custodias y custodios familias custodias y comunidades custodias de las semillas nuestro ejemplo nuestra gran pérdida de Pablo Characo era como una muestra de eso de como esos conocimientos esa otra forma de relacionarse con la naturaleza es parte de una herencia que bueno viene siendo este legado de nuestra diversidad biocultural entonces creo que que sí que el papel de las mujeres es importante pero que también hay que complejizar un poquito más la mirada no a eso gracias Fernanda a ver para mí es como que es algo así biológico pienso yo porque lo que les decía ¿no? hemos nos hemos criado juntas si ustedes se van a un área protegida donde sea que estén en cualquier país donde estén estoy segura que no van a encontrar un rábano o una lechuga o lo que nos comemos entonces nos hicimos juntos es una cuestión de supervivencia para mí y y nos criamos juntos entonces por este hecho de que no vas a encontrar algo ¿quién hizo esto? fueron las selecciones de nuestros antepasados de nuestros bisabuelos tatarabuelos y todos ellos que están pasando esta herencia a mí me encanta cuando 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 alba sabe decir la albita hola sabe decir esto de herederos de semillas y entonces y heredas toda esa cosa entonces para mí no sé es esta cuestión de que crecimos juntos y vivimos y yo quiero reforzar esto de la comunidad o sea no estamos solos es como esta esta inter relación entre todos todos los seres que estamos conectados nosotros no somos solo nosotros sino nuestras bacterias que nos hacen las semillas todo lo que nos rodea entonces para mí va por ahí otra cosa es tampoco es que las semillas son exclusivas de las mujeres es una cosa de integrar y en eso también se basa la filosofía de la agroecología y lo que pasa en la naturaleza el sol brilla y sale todos los días para todas y todos gracias fernanda gracias no sé si alba albita creo que tuvo que salir me dijo por el chat no sé si aún está creo que ya salió va a ver si se puede conectar de nuevo porque tenía que tomar un transporte entonces bueno antes de que se nos acabe el tiempo de lo que estaban hablando pues da para mucho pero antes de que se nos acabe el tiempo quería hacerle a Ana una pregunta particularmente sobre el debate de la ley de semillas en Venezuela y es cómo fue la participación de las mujeres en ese proceso y luego para las dos si pueden mencionar desde el accionar de las mujeres si creen que hay algunos valores particulares que inciden en ese manejo y en esa relación con las semillas bueno con respecto al proceso de debate popular constituyente ese fue un proceso liderado por mujeres y ahí nosotros aún no hemos reflexionado mucho sobre eso pero ocurría algo interesante que bueno que fue una articulación que permitió conectar a gente que estaba en campo y la ciudad desde distintos sectores desde la militancia desde el activismo estuvo en unos espacios iniciales en el encuentro de la semilla de Montecarmel en algún momento porque nosotros nos inspiramos mucho en la propuesta de la ley de semillas de Ecuador que creo que ella fue la que trajo a sanar y bueno hicimos como una una lectura bien profunda de eso y fue súper importante para nosotros esa articulación y este lo que sucedía era que en la ciudad había una movilización mayoritariamente de mujeres y claro en los espacios campesinos era un poco distinto sobre todo había muchos maestros pueblos por ejemplo en los Andes pero también en los llanos que se movilizaban porque fue un proceso de movilización muy importante y se logró configurar como un equipo promotor entonces ahí logramos como ver un poco bueno las diferencias entre esas distribuciones del trabajo doméstico y de lo público en las formas de participación y que en el caso de las participaciones teníamos participación bien amplia cuando estábamos en los territorios pero en los momentos de movilización estaban muchísimo más los hombres y también tuvimos una participación súper importante de todo lo que era el movimiento por la sexo genero de diversidad porque en ese momento también había una discusión con respecto al matrimonio igualitario y eso fue yo creo que una de las articulaciones más potentes que logramos hacer con todas unas consignas incluso transgénicos transgéneros sí y bueno fue además como una muestra de la potencia que tiene la semilla de articular distintas luchas porque un lema central era bueno si todos comemos y todas comemos todas comemos tenemos que defender entonces todo el mundo la semilla y eso fue fue bien potente incluso para los procesos de recolección de firmas y damos campañas conjuntas y todo eso entonces bueno ahí un poco la razón perdón se me silenció el audio un segundo creo la otra pregunta que era para las dos sobre bueno sobre desde las mujeres que valores inciden en el manejo de semillas y de una vez para las dos las dos han hablado también sobre la memoria Alvita habló sobre fuerza memoria semilla y la pregunta la hicieron en el chat para ella pero sería bueno que ustedes también la pudieran contestar y era ampliar algo o qué idea tienen ustedes acerca de esto que dijo fuerza semilla memoria no sé si Fernanda quiere empezar a responder porque ya yo respondí la primera y luego Alex porfa me repite la pregunta bueno son dos una sobre desde las mujeres desde el accionarte de las mujeres si creen que hay algunos valores particulares en el manejo de las semillas y la otra sobre ampliar esta idea que hablaba Alvita sobre fuerza semilla memoria bueno sobre los valores para mí modo de ver es esta cosa es el poder sacar esto que a cada guardiana le da angustia y el poder desde las semillas hacer entonces es como esta capacidad de de disciplina también de crear de abrir este camino para que esta esta lucha se pueda tornar realidades como autogestionarse ¿no? y poder y poder hacer eso y ya ya les conté antes de esto que yo pienso de la visión ¿no? de esta visión sistémica ¿no? que que no solo mira las semillas sino que también mira todo lo que rodea más todos los conocimientos de las de las semillas ¿no? y en cuanto a lo que dijo Alba de fuerza memoria ¿qué más era? no te escucho fuerza memoria semilla fuerza memoria semilla es como la semilla es la base la base de la vida y si no tenemos semillas fuertes no vamos a poder tener tampoco la fuerza ¿no? de seguir adelante y de continuar este viaje de evolucionar juntos de mejorarnos juntos de estar de contribuir el uno al otro ¿no? entonces creo que creo que va para ahí yo sí concuerdo con lo que decía Alba que la semilla es este granito de esperanza y esa esperanza yo creo que es lo que nos da la fuerza para seguir seguir a pesar de todo a pesar de que venga la minera y de que y de que pongan un montón de trabas legales y un montón de cosas así yo pienso que esto de la esperanza nos mueve ¿no? y qué más esperanzador que tener una buena semilla en tu mano gracias bueno yo quería preguntar si pudiera responder compartiendo un video que es muy corto son unos minuticos nada más y creo que estamos en tiempo donde habla una compañera que es semillerista con respecto al tema de conocimiento de las mujeres y otra partecita donde tenemos a Pablo hablando de lo que ha representado el saqueo de la memoria durante todo este proceso de modernización entonces no sé si puedo compartir pero tengo aquí al tiro en YouTube y milagrosamente tengo algo de internet bueno hacemos el intento ok puedo compartir ¿escuchan bien? ¿escuchan? no tenés que activar en opciones arriba a la derecha cuando compartís la pantalla ponés compartir audio eso creo que en el mismo ok tengo compartir pantalla y compartir sonido ok bueno para hacerte una pequeña breve histórica del tomate con que estaba trabajando vi en el centro un señor vendiendo unos tomates peritas muy bonitos no eran exageradamente grandes pero los vi bonitos yo como ama de casa lo hice me compré 6 kilos y bueno yo soy una semillerista natural siempre me gusta ahorrar semillas luego empecé hace más de un año a trabajar acá en la cooperativa me traje mis semillas que ya yo las tenía reconectadas en mi casa decidimos sembrarlas allá en los canteros dando unos tomates primeramente las semillas tuvo una germinación muy rápida ya los cuatro días ya estaban germinadas normal ya 6-7 días y eso ya los cuatro días estaban germinadas la planta en sí bueno como te dije resistencia a plagas a las temperaturas altas a las temperaturas bajas todo muy bueno entonces yo lo que te digo es que que si se puede y de hecho el ejemplo vivo es acá porque en la cooperativa de las 3 herras estamos trabajando con nuestra protección nos hemos dado cuenta que lo que nos tiene sostenido en este momento tan difícil que está pasando el país y estar dentro de esa resistencia es la diversificación hay experiencias de pimentón de tomate de organofónico de lombricultura por tal razón esa diversificación de rubro nos ha llevado a obtener nuestras propias semillas nacimos en un campo de batata y nos amamantaron dentro de un saco de batata y nosotros tenemos nuestra propia semilla nosotros nos sembramos a destiempo sembramos al tiempo preciso y necesario a base de nuestras proyecciones sembrarlo entonces ahorita en temporada de invierno en abril sembramos el maíz entonces ya para septiembre para salir del periodo de lluvia vamos a sembrar la leguminosa vamos a sembrar la caraota entonces precisamente la caraota va a compensar por ejemplo lo que es la fertilización de ese suelo de la cosecha pasada entonces un arreglo de asociación de policultivo de rotación y por supuesto un manejo que eso está implícito en el saber en el saber campesino nosotros nos hemos dedicado a mejorar nuestras semillas semillas autóctomas ya que así como lo hacían nuestros abuelitos nuestros insectos que ellos nunca ellos nunca conocieron semillas semillas que venían de otros países sino que ellos siempre sembraban las semillas que se producían en el conuco nosotros hicimos un trabajo muy artesanal pero también no quedó fuera de trabajo científico esa es una variedad no es híbrido es una variedad pero ahí en esa variedad de semillas de maíz hay distintos materiales que nosotros logramos juntarlos nosotros nosotros hemos comprobado de que esta semilla dándole todo lo que se requiere bueno se ha producido más de 7000 kilos por hectárea la mejor semilla es la que nosotros producimos la mejor semilla es la que nosotros producimos sigue siendo la mejor porque la tenemos nosotros aquí en nuestro sitio ¿por qué los sistemas campesinos han tenido capacidad de mantener y de resistir precisamente por esa capacidad de adaptarse de repensarse de reconstruirse aún en situaciones de total desventaja y en Venezuela la ley semilla bueno es un ejemplo de resistencia y de reapropiación también de estos procesos que han sido desarraigados expropiados privatizados tenemos la semilla tenemos los sembradores tenemos las prácticas ¿cómo lo damos a conocer y cómo multiplicamos eso? ¿cómo lo multiplicamos? estamos convirtiendo que es posible que es posible desde las extrañas de un pueblo ser libre bueno creo que respondieron mejor que cualquier cosa que digo y muchísimas gracias y justamente también pienso que también queda resuelta igual si quieren también hablar sobre una última pregunta que hicieron o sea quedan dos preguntas que ahora podamos responder una es ¿qué se necesita para empezar un colectivo de guardianes de semillas en un distrito? preguntan y lo que estaba diciendo es que creo que con el video se contesta pero si quieren hacer otro comentario sobre la relación entre la defensa de las semillas y la preservación de la diversidad cultural de los pueblos entonces tienen la palabra otra vez Ana y Fernanda yo creo que está todo recondido del lado venezolano creo que Fernando puede bueno a ver ¿qué se necesita para formar una guardianes de semillas ¿verdad? a ver es la voluntad de las personas entonces que cada uno empiece a guardar sus semillas lo primero tienes que partir aperréchate de todas las buenas semillas primero y empieza a reproducirlas si no tienes cómo partir es lo que decía Alba ¿no? que vayas a tus guardianes locales y consigas ahí consigas las buenas semillas si no tienes una red de guardianes cerca anda a hablar con la gente anda al mercado habla con el campesino viaja comunícate y empieza a crear comunidad y después vas guardando y te vas intercambiando porque es como una especie de moneda ¿no? entonces yo tengo esto y tú tienes esto entonces se va complementando trata de no tener exactamente lo mismo que tiene el otro lo mismo que tienen todos y de ahí bueno es bien largo porque no es cualquier semilla sino son tus hijas y tú les buscas la mejor casa ¿no? entonces tú das algo de calidad pero también quieres recibir una semilla de calidad entonces ahí estate preparado también como para ayudar al que todavía no sabe cómo cómo producir semillas ¿no? y así poco a poco mientras más gente se vaya uniendo entonces hay que trabajar mucho en el tema de diversidad vale gracias Fernanda gracias Ana vamos a seguir compartiendo yo creo diversidad semillas entonces le doy la palabra a Tamara para que para que podamos cerrar el espacio que ya se nos acabó el tiempo sí nada la verdad que una pena que tengamos que terminar igual que mejor manera terminar nuestro seminario con las palabras de Fernanda recién y con la increíble intervención de de Ana y de Alba como dije antes me parece que no podríamos haber encontrado mejor encuentro para terminar el seminario que este ahí preguntan en el chat sobre los videos anteriores para quienes nos están escuchando todos los videos de los primeros encuentros y este también van a estar subidos y están subidos a la página de Facebook del grupo del GEPAL ahí dejamos el Facebook en el chat y ahora lo ponemos en el chat también del YouTube ahí pueden encontrar los videos anteriores los videos de los cuatro encuentros anteriores y bueno también compartimos el link a la carpeta de drive donde están los los trabajos las presentaciones las presentaciones de ahora podemos compartir también el video que nos compartió Ana recién y otros materiales que pueden ayudar a seguir tejiendo estas redes y a ir construyendo la soberanía alimentaria y la soberanía sobre las cenizas y la agroecología así que bueno desde el nuestro grupo de investigación estamos muy contentos y contentas de haber podido hacer este seminario de haberlo compartido con ustedes agradecerles a los que se quedaron hasta esta hora y a los que no pudieron estar pero que lo van a ver después también quedamos a disposición quedamos en contacto ahí nos pueden escribir al grupo al Facebook y podemos seguir encontrándonos y bueno podemos poder volver a hacer otro espacio y otro encuentro para poder seguir encontrándonos así que muchísimas gracias y bueno hasta la próxima y de nuevo gracias Fernanda gracias Ana sobre todo y bueno a él también que aunque ya no está le mandamos un saludo enorme desde acá muchísimas gracias bueno pueden saludar si quieren ahora chao gracias muchas gracias muchas gracias a todos chao